En principio se mencionó que sería el 30 de este mes, Javier, la información fue saliendo, pero al respecto consultamos justamente con los representantes de la Interpol para conocer la fecha exacta, hora exacta, y mencionan ellos que aún no hay una fecha estimada que se debe dar cumplimiento a lo que sería la aceptación del protocolo de vuelo por parte de la Corte Suprema de Justicia y hasta ahora no se dio dicha confirmación. Al final entonces se menciona de manera indirecta que iba a llegar el 30, pero no, se tiene que confirmar dicha fecha de arriba a nuestro país. Al respecto justamente conversamos con los encargados de lo que sería la Interpol del lado paraguayo, hablamos con el subjefe Víctor Flores. Depende ya de la parte administrativa de la Corte, viendo los lugares. Que se tenga todos los vuelos, plan de vuelo, todo eso ya es discutirnos ya. No creo que sea hasta que no hay ni la otra vez que estamos viendo hoy. Hemos consultado a nuestros parejas y nos vemos después de la situación del otro Juan, pero José ya está listo. Jugado acerca, no solo acerca y se ve los vuelos y todas esas cosas. Se pone conocimiento de jugado y ya se ejecuta. Y recordemos que el mismo se encuentra privado de libertad, lo se encontró desde el 2013 en el Uruguay. Por un caso similar, tanto él como Juan y Dante, los hermanos peiranos, entonces hicieron un desvío millonario de millones de dólares, digamos, del Banco de Montevideo para empresas familiares. Por eso es que él mismo ya habría cumplido el tiempo correspondiente a la Priativa de Libertad. Aún quedan unos años pendientes para los hermanos, por eso solamente José Peirano estaría ingresando a nuestro país a finales del mes, según fuentes indirectas. Sobre esto también consultamos justamente con el juez Raúl Florentín, quien maneja el expediente de José Peirano. Y menciona el mismo, que ni bien arriba el país, ya las causas o el proceso debe ser reanudado inmediatamente. Al respecto, palabras suyas. La verdad que todavía no hay oficialmente una comunicación de las autoridades del Uruguay. Lo que hay es una comunicación de la Interpol Uruguay a su par de Paraguay. Tengo entendido que ellos estaban cumpliendo una condena allá, pero en libertad. Eso es la información que tengo. Se levanta el Estado de la Red del Día. Como te dije, ahora se imponen medidas cautelares. Y también, obviamente, se reinicia el cómputo de los plazos procesales. En la causa había una imputación. En ese sentido, se tendría que conceder un plazo al Ministerio Público para que pueda culminar esa investigación. Ya estaría el Ministerio Público, al término de ese plazo, presentando algún requerimiento conclusivo. Y bueno, ese requerimiento conclusivo se estudiaría en la audiencia preliminar. Es hasta ahí donde va mi competencia en el proceso. Al final, el expediente abierto, de momento, que se va a estar, digamos, utilizando para poder realizar el proceso correspondiente es por las causas de lesión de confianza y actitud indebida en situaciones de crisis. Por lo que recordemos, la quiebra del Banco Alemán Paraguayo. Pero esto también debería ya, digamos, habilitar a la otra causa que corresponde a los ahorristas afectados del Fondo Mutuo del Banco Alemán, según también posturas de diferentes especialistas. Lo que sí y lo concreto es que, si bien se mencionó que llegaría a finales del mes, queda por confirmar la fecha o la exacta del arribo de José Peirano a nuestro país. ¡Gracias!